¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Ahhh! 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 ¡Ay, qué señor, qué chucrito que se está acordando tan horrible, Dios mío, señor! ¡Ahhh! ¡Abuelo! ¡Qué quiere, monita! ¡Al final sí nos transportaste a otra dimensión, mira! ¡Sí, sí, 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 es otra, es otra! ¡Qué estás hablando! ¡Permont! ¿Y por qué estáis vestidos así? ¿Por qué estáis vestidos así? Yo, te, te, este es mi, mi, mi ropa. ¡No! Pero, a ver, a ver, primero, primero ha salido Pepito de aquí corriendo. ¡Ajá! No sé, me ha aparecido esta en la cara y de repente aparecimos otros vestidos raros. ¡No! ¡Estoy en la dimensión! ¡Ahhh! ¡Eso es! ¡Es que Permont! ¡Tú eres de otra dimensión! Bueno, ahorita estás en otra dimensión, ¿por qué no estás como un fantasma? Pero yo estoy, pero yo estoy, ¿qué? Pero sí está en mi dimensión, ¿pero de qué habláis? ¿Qué dimensión? Es que construye un portal, menso. Y esta es tu dimensión, esta es tuya, no de nosotros. Nosotros venimos de otra y nuestra dimensión, tú estás como un fantasma. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo que un fantasma? ¿Por qué? Pregúntale eso a Sigilio después. Exacto. Pero ¿qué? ¡Es que esa no es tu dimensión! ¡No entiendes nada! ¡Sí, ya! ¡Es que eso es tanta pregunta! ¡Mátalo! ¡Esa no es nuestra dimensión! ¡No va a afectar en la otra! ¡Mátalo! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz! ¡No, no, no! ¡Ya me averió! ¡Toma! ¡No te has dicho nunca que no! ¡Ay, la madre! ¡Se fudió! ¡Me sacó por la inmensa! ¡Abuelito, te esperas! ¡No, no, no! ¡Ahí está mi abuelito! ¡Abuelito! 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 ¡Ahí estás! ¡Ya! ¡Ay, abuelito! ¡Qué fue lo que hiciste! ¡Enséñame! ¡Yo quiero hacerlo! ¡No, no! ¡No conoces mi arco mágico! ¡Vale, ponte acá! ¡No lo vuelves a hacer, por favor! ¡No! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Dame uno! ¡Vale, vale! ¡Toma! ¡Es este! ¡Mira! ¿Ves? ¡Bum! ¡Abuelito! ¡Bum! ¡Es el Cumberfly por tercera vez! ¡Oye! ¿Y en vuestra dimensión tenéis magia? ¡Eh, sí! ¡Mi abuelito es el... es como que el mago que nos lleva a otras dimensiones y nos... ¡Pásame el arco! ¡Pero! 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 ¡Lo duplico! ¡Lo duplico! ¡Ya! ¡Ok! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Nos ha dicho nunca nadie que no debéis hacer eso de traer dimensiones desconocidas que puede haber bichos malos y todo eso! ¡Ah! ¡Ya hemos viajado! ¡Toma! 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 ¡Toma flechas! ¡Ahí está! ¡A ti! ¡Ten cuidado! ¡A mí no me pongas, por favor! ¡Y cuidado! ¡No! ¡A mí te rotas! ¡Si disparas mal! ¡Escúchame! ¡Si disparas mal! ¡Explota! ¡Vale! ¡Así que es como un TNT! ¡Ten cuidado de explotar mal! ¡Por favor! ¡No! 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 No, mira, amorita. Mira. Se nota que eres de mi familia. Te encanta el destre que yo. ¡Hola, Dani! Espérate, abuelito, abuelito. ¿Qué? Mira, esos chicos vienen de otra dimensión. Mira, él es Dani humano. ¡Mátelo, hermano! ¡No, abuelito, espérate! ¡No, quieto! Está loco, viene de otra dimensión, pero está loco. ¡Ah, ese chico, ese chico me gusta! Y ese chico le gusta. Pero, mija, no podemos estar tanto tiempo en la dimensión, que después se va a cerrar el portal. Pero no, no, solamente un ratito, no nos vamos a demorar mucho. Bueno, está bien, y antes de irnos, la madre... Además, solamente llevamos tres horas. Perfecto, muy bien. ¡Tenemos que llevar diez horas! Sí, sí, eso lo entendí muy perfectamente, eso lo entendí muy bien. ¡Sí, me, 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 vamos a saludarlo! ¿Dónde está bien? Es muy bueno tu chico, abuelito. ¡Ay, escucha su voz, abuelito! ¡Está muy guapo! ¡Este es real! ¡Este es muy bueno tu chico, abuelito! ¡Así no habla, abuelito! ¡Hola, Dani! ¡Dani, humano! ¡Hola, abuelito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te extrañé mucho. ¿Me extrañaste? Sí, la verdad es que sí. ¡Ah, mira! ¡Dani, mira, ven, 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 ven! ¡Ay, por qué botan tantas presiones! ¡Dani, te presento a mi abuelito! ¡Es papá de mi mamá! ¡Ay, no puede ser! ¡DAN! 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 ¡Pareces un... ¡Pareces un yo en grande! ¡Ah, vete fe, abuelito! ¡Dame el arco! ¡Estáis locos! ¡Dame el arco! ¡No puedes tener un arco tú! ¡Ajá! ¡Lo puedo tener yo! ¡Ay, no! ¡Dani, humano, por favor! ¡Tú no lo atendámoslo! ¡Por favor, dame un bueno! ¡Toma, abuelo, comida! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos a abrir todos! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Por en serio! ¡Ay, mi corazón! ¡No! ¡Estáis enfermos! ¿Me pueden, por favor, hacer TP hacia ustedes, amiguitos? ¡Gracias! ¡Bueno! ¡No, no, no! ¡Otra vez tú, por favor! ¡Tú te quedo con dos corazones! ¡Ya! ¡Basta! ¡Petíjense! ¡Ay, tú! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Quietos ya! ¡Dejad de romper mi dimensión! ¡Ay! ¡Para mí! ¡Ahorita! ¡Ya no quiero nada! ¡Tranquila! ¡No! ¡Tú me estás disparando! ¡Yo no soy Tente! ¡Lo doy si quieres! ¡Ok! ¡Quítate el creativo! ¡No! 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 ¿Quién va a pagar todo esto? ¡Lo va a pagar mi abuelo! ¡Vamos a reconstruir todo esto! ¡Ya! ¡Buelo! ¡Ya! ¡Buelo, por favor! ¡Ay! ¡Me voy a meter el moho! ¡Unos dos dos! ¡Me voy a meter el moho! ¡Me voy a meter el moho! ¡No! ¡Puede ser posible! ¡No! ¡Me voto por Fly! ¡Oh, my God! ¡Habéis cabreado al Enderman! ¡Ya! ¡Basta! ¡Me dejan, por favor! Amigos, se me están leyendo Por culpa de ustedes ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Me voto otra vez por Fly! ¡Gracias a ustedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Son los mejores! ¡Entran! ¡Ya se está laqueando! ¡Estoy entrando! ¡Espera un poco! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay, no! ¡Voy a morir igual! ¡Hola! 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 ¡No me morí igual! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Cármense todos! ¡Ya! ¡Estáis muy divertidos! ¡Tenéis que llevarme a vuestra dimensión! ¡Ya! ¡Basta! ¡Déjale hacer de TV! ¡Ay! ¡Dani! ¡Dani, están locos del todo! ¡Míralo! ¡Nos vas a dar una mala impresión! ¡Abuelito! ¡Son muy aburridos! ¡No, abuelito! ¡Nos vas a dar una mala impresión! ¡Y a mí daño humano me gusta! Ok, voy a hablar como daño humano ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién va a reparar todo esto luego? ¡Ay! ¡Eso es lo que quiero saber yo! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ditinga así! ¡Déjeme entrar, por favor! ¡Ya! ¡Me están crasheando todo! ¡Basta! ¡Ya! ¡Están quietos, chicos! ¡Están quietos, quietos! ¡Quietos! ¡Cálmense! ¡Ay! ¡No! ¡Dios mío! ¡Están locos! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Oye! ¡Dani! ¿Dónde está Dani? ¡Dani! ¡No! ¡No! ¡Ténete! ¡No! ¡Dani! ¡Ah, bueno! ¡Dani! ¡Dani! ¡Escúchame! ¡Dani! ¡Que me tenías que decir algo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Tiene un ligero problema! ¡Ay! ¡Dani! ¡Concéntrate, por favor! ¡Ya! ¡Sube! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ya estás! ¡Dani! ¡Que me querías decir! ¡Cálmate! ¿Cómo? ¡Tú también! ¿Qué me querías decir? ¡No! ¡Por favor! ¡Tienes que decir! ¡Ay! ¡No! ¡Tienes que decirme algo! ¡Por favor! ¡Dani! ¡Se romántico! ¡Por favor! ¡Algo tienes que decirme! ¡Dani! ¡Se nos va a cerrar el portal! ¡Yo se lo digo esto! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Dani! ¡Apúrate! ¡No! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Dani! ¡Tienes que decirme rápido! ¡No! ¡Yo también abuelo! ¡Voy a visitar contigo! ¡No recuerdas! ¡Verdad! ¡No! ¡Alojame! Bueno! ¡Dani me dio un beso! ¡En fin! ¡En fin! ¡Otra vez me votó! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Ya no fue! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Me muero! ¡Caída! ¡Ok! ¡Abuelo! ¡Vámonos rápido! ¡Que nos vamos a morir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! 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 ¡Sube! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Dejen muchos likes para volver a nuestra dimensión chicos y no morir en el proceso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ao!